Aquí tenemos la primera sesión de reglas de integración. Nuestro objetivo es aplicar estas reglas en la evaluación de integrales polinómicas. Recordemos que para integrar un monomio de la forma ax a la n basta con que sumemos uno al exponente y el resultado de ese nuevo exponente lo dividimos al coeficiente. Es muy simple, por ejemplo la integral de x a la 4 sería x a la 5 sobre 5. En esta sesión hemos incorporado una escena interactiva con el NIP de Descartes donde nos aparece un ejercicio, vamos a un cuaderno de notas, lo solucionamos, hacemos clic en solución y comparamos el resultado obtenido con lo que nos muestra acá el NIP. Para hacer clic en otro ejercicio, tantas veces como queramos aparecerá siempre un ejercicio diferente, ya que utilizamos una función aleatoria para que nos aparezcan siempre diferentes ejercicios. Veamos clic en solución y así sucesivamente. Vamos a hacer un nuevo ejercicio, este lo haremos manualmente. Muy bien, este es el ejercicio que se nos propone. Entonces aplicando esta primera regla en la integral tendríamos que esto sería igual a 6 por x, aquí le sumamos uno al exponente nos quedaría 20 dividido 20 menos 8 por x, sumamos uno al exponente a la 3 dividido 3 y recordemos que por ser una integral indefinida debemos sumar una constante, que es el resultado de esta integral. Si lo deseamos podemos sumar esas fracciones, entonces obtendríamos lo siguiente. Entonces esta integral sería igual a el común denominador, esto es uno, sería 60, 60 entre 23 por 6 es 18, x a la 20 menos, como aquí es uno, entonces nos quedaría 60 x a la 8 menos, 60 entre 13 es 20 por 5 es 100, x a la 3 más una constante. Como vemos es muy sencillo, así son todos los ejercicios. Bueno, hasta pronto.